Dale, dale, dale Dale, dale Ahora van a oreco A ver si le acaba la camisa el tonto Vamos a pelearse Hey, hey, Diego Vamos a pelearse Vamos a pelearse Subias la pereza Hey, que? Tu vieja esta muy buena Vamos a pelear vos todo No sabes que fuerte esta tu vieja Tu vieja Tu vieja Pará, 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 pará Es mentira Es mentira, pará Pará, pará Ya esta, ya esta Ya esta Perdón por las penas pasadas Estás mojado Si, corremos una carrera así Dale Salgan de allá Uno, dos, tres Iiii Uno, dos, tres, más Pará, pará, pará Uno, dos, tres, ya Ya Gani Gani Por que no me quede en culo T�� Mojado Uno, dos, tres, ya Pau?